Hablemos un poco de Azure Machine Learning. Es una colección de servicios que están diseñados para brindar la posibilidad de definir, desarrollar, entrenar y deployar sus propios modelos de Machine Learning. Los cuales luego pueden ser incorporados a soluciones de inteligencia artificial de la misma forma que los servicios cognitivos de Azure. Todos los servicios corren en Azure como recursos configurables, por lo que están integrados con Azure Active Directory para autenticación y Role-Based Assets Control, lo cual también habilita la colaboración entre diferentes equipos que estén involucrados. La suite de servicios provee diferentes tecnologías y recursos en una forma modular. Hay un portal ml.azure.com, el cual está diseñado para abstraer la configuración de estos recursos de equipos especializados para que los recursos puedan ser provisionados sin la necesidad de involucrarse a profundidad con la plataforma de Azure. Gracias. Gracias.